Bueno, y me acompaña José Bustamante, director de Campos, y Santos Mitre, quien es representante de los trabajadores, ambos, del proyecto de minera Cerroquema. Este proyecto, ubicado en la península de Azuero, pues, ha bajado de más de 100 trabajadores a cerca de 30. Y siguen en ese limbo jurídico sin saber qué va a pasar con ustedes. Bienvenidos. ¿Qué tal, Fernando? Siempre agradeciéndonos la oportunidad. Como lo acabo de decir, al principio de año éramos 150 colaboradores y actualmente somos 30. Esto se dio más que nada de acuerdo a que el pasado gobierno no dio la prórroga de la concesión. Pero ni la aprobó, ni la... Es decir, no dijo... No dio, nunca nos dio respuesta. No dio respuesta. Exacto, no dio respuesta. Y bueno, esto llevó a los inversionistas a reducir actividades que nosotros ya los estábamos manifestando más de tres años en esta lucha. Nos manifestábamos que nuestra preocupación era esa. No solamente nosotros como colaboradores, también la comunidad en general, que de acuerdo... Gracias al proyecto tenía una inyección económica en el área. Y bueno, después de eso, la reducción, la economía se fue abajo en ese aspecto. Y hay mucha preocupación e incertidumbre en el área. Este nuevo gobierno, esperemos que las cosas cambien. También hemos tenido una comunicación más fluida con el nuevo gobierno. ¿El Ministerio de Comercio y Industria? Sí, con el Ministerio de Comercio y Industria, tengo que decirlo. Hemos tenido una comunicación más fluida y creo que con este gobierno, si trabajamos tanto empresas, trabajadores, comunidad y el gobierno de la mano, podemos echar el proyecto adelante. Bueno, yo creo que un área ya golpeada de por sí por los años de abandono de todo el sector agropecuario y encima esta actividad del sector secundario, pues también golpeada. Y en unos distritos como Tonofima, Caracas, que a los dos hay ese aporte económico. Bueno, yo vengo en representación de los... De los trabajadores. De los trabajadores que lastimosamente la empresa tuvo que tomar una decisión de liquidarlos por fuerza mayor ya, por no tener el permiso. Y están sumamente preocupados porque ya no hay una empresa por ahí que ellos puedan trabajar. y conseguir un empleo. Entonces han tenido que estar emigrando, prácticamente muchos han tenido que emigrar. Y le manda un mensaje al gobierno que, por favor, le da una oportunidad a la empresa, ya que va a ser una inyección bastante grande al sector de Tonofima, Caracas. Porque este es un área, esta es una inversión que seguiría en proceso de exploración o ya empezaría proceso de explotación. Importante lo que acaba de señalar, ¿no? La empresa quiere la prórroga de la concesión para seguir explorando, afianzar todos los que son los estudios pertinentes y bueno, luego acompañado de la mano del gobierno y de la comunidad pasar a la fase de construcción y producción, pero más adelante, siempre llevando a cabo todo. Muy importante que nosotros como empresa, a pesar de que se redujo la mano obra, hemos mantenido ese compromiso social con los programas de comida caliente, que es el programa que llevamos a la escuela, los programas de las ayudas deportivas, ayudas individuales a comités católicos, o comités de agua diferentes, al sector salud, siempre de mano con la comunidad y no lo hemos perdido, ¿no? Porque se dice, bueno, los contrarios que cada vez que ustedes vienen, me dicen, necesitamos espacios para denunciar también lo que va a provocar la mina. Hablan de la destrucción de la Tronosa, la destrucción de toda esa área boscosa del Cerro Quema. Bueno, hay que decir algo, nosotros hemos hecho un patrimonio forestal, lo ha hecho la empresa, esto cuidando siempre nuestro bosque y dejando la regeneración natural. Creo que el proyecto está diseñado para mantener este patrimonio forestal, cuidar lo que son las fuentes de agua. Nosotros ahorita, las aguas que salen del proyecto son una de las mejores, aguas de mejor calidad, y siempre lo he dicho, si el proyecto se lleva de la mano con la comunidad, gobierno y empresa, creo que el proyecto se lleva, y cumpliendo con la normativa, como lo ha hecho la empresa hasta el momento, puede trabajar bien, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con las autoridades, el Ministerio de Comercio e Industria, si le da esa prórroga ansiada por ustedes, hace ya años. Sí, años. Así que bueno, ahí están, trabajadores de minera Cerro Quema en la península de Cerro.